Muy pronto estaremos a mano, Nasug. Porque ahora llegó el momento de cobrar. Y no será solamente a ti. También a quien se rebele. ¿Todo está preparado? Sí, mi señora. Me llamaste cruel, pero no lo soy. Tú fuiste quien me convirtió en esto. Ahora los culpables deberán enfrentarse a la justicia. Todos pagarán por lo que hicieron. Yo solo era una niña, pero el castigo fue tan grande. Ahora es el momento de hacer pagar a todos. Los amigos y los enemigos. ¿Por qué las personas olvidan? Solo recuerdan el daño que les han hecho. Pero yo recuerdo, recuerdo todo. Lo que me han hecho y lo que hice. Llevo mil años de infierno. Y mi alma ya está seca. Llevo mil años de infierno. Y mi alma ya está. Y mi alma ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero ahora lo recordarás Voy camino a refrescar tu memoria Iré a hacerte pagar Iré allá a quitarte todo lo que amas Voy por mi nieta y mi venganza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!